¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Papá! ¡Mirá! ¡No! ¡Está en el...! ¡No! ¡Listo! ¡Voy a entrar! ¡Ahí estoy, boludo! ¡Eh! ¡Ghost Wars! ¡No! 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 Ahí estamos, ahí estamos. Prestigio 3, bolsa. Por dios. Si, pero vos tenés como es el otro. Prestigio 2. No, el otro, el otro. Prestigio 1. No, el nivel, verga. ¿Qué tal, boludo? No sé, boludo. No sé qué es lo que tengo. ¿Qué tengo yo? No, cuando te marca el simbolito. ¿No te marca el simbolito? Ah, cuando juegas en ordenadas. Simbolito, boludo. Un simbolito de... Ahí está, vela, estrella, un... Ah, sí. No lo tengo porque se reinicia. Ah, ¿se reinicia? ¿Sabes cuánto se reinicia? Es una pica entonces, boludo. Sí, tenés que ganártela de vuelta. Y ahora son cada 10 partidas y ahí te lo ganan. Así que... Es una re cagada que se llala. Hijo de puta que es, boludo. Sí. ¡Bien! ¿Cuál? Esa... Sácale, sácale, gru. Sácale. A mí no me gustan las personas de puta, en la... En la... La boca de la boca. Sácuchu. Lá... ¡Chame la la boca! ¡Á, lávame la boca! Invocame, saco. Invocame lo que hay y ahí vamos. Hay que pegarmos al monstruo. Bueno... Acá lo que tenemos que hacer es matar Acá lo que tenemos que hacer Matar, malo Ah, una boluda Prestigio 1-1 Y el otro nivel 27 De Prestigio, oh, genial Así suelto bolos Vamos, vamos, vamos Chaco ¿Estás jugando un monster? ¿Estás jugando un monster? ¿Te untaron? Ahí está viniendo, estaba bajando Tengo que conseguir El monster un... Ahí está Médico ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Vos avanza para que le metas un team en el 100? ¡Para acá! ¡Maldita la puta que te parió! ¡Dejame de hinchar las pelotas! Encima me la metí junto y me la dieron ¡Basta! ¡Rajá! ¡Rajá! Andá tu cama, dale Uy, mira A dormir A dormir, a dormir, a dormir Chau, chau Me manda guarda Me manda guarda A dormir A tu derecha, bruna Ah, pero se cae el pelotudo Ah, es un boludo Ah, es un boludo Es un boludo Ajá Un boludo ¿De dónde te lo están tirando? ¡Ay! ¡Mucho! ¡Vamos nada más! ¿A dónde? A ser felices las 4 ¡Oba! ¡Ahora sí! ¡No me pierdas! ¡Sí! ¡Muy... ¡Muy... ¡Sufu... ¡Suficiente, suficiente! ¡Vamos a... ¡Vamos a hacerlo mejor! ¡Esta vez vamos a hacer! ¡Si! ¡Tengo que mea! ¡No, no! ¡Pero así no! ¡Que te lo esté mal!! Se me hacía de que le voy a tomar Ajá CINDER Mucho CINDER la tuya Mucho CINDER Yo voy a tratar de colarle por a TRIPY y por los arbolitos a dar toda la vuelta así que voy a tardar un buen rato Bueno es que tiene sniper así que nos van a ver Sí Ahora sí me tiró el rojo ¡Naaa! ¡Se cayó! ¡Es un boludo! ¡Otra vez! ¡Se cayó! ¡Ay! ¡Mirá! ¡Me la puso! ¡Mirá! ¿Cómo hace el tipo? ¿Dónde está? Tiene mejor mira boludo, está de uno ¡Ahhh! ¡Pero boludo! ¡Se cae! ¡Migá Bruno! ¡Está por ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso tío! ¡Marca Yaku! ¡Por ahí! ¡Por ahí tiene que estar! ¡Ahhh! ¡Quévoludo! ¡ deutschen, Mercury! ¡Nos somos grandes con la central! ¡Gracá Milo de vuelta donde dijiste! ¡Ahhh! ¡Majero eh! A ver, puse un sensor. Por ahí debe estar. Ahí, ahí, por ahí es. Por ahí están. Tengo que bajar el brazo del brazo. Si te voy a bajar el brazo. No, no. No, no. No, no, no. No, no. 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 No, no. No. Ahí, ahí lo viste, ahí lo viste Le faltó un golpe Te cae, boludo, es un pelotudo Ah, los ya vivieron Bruno, ah no, no, los ya vivieron A mí me toca ni huele, el palma No, me la veo, me detecto con el discoso ese, boludo Mirá, me quedé sin bala la concha de tu madre Oh, pero creo que tiene... ¿Qué es? ¿Cómo es el tercero? ¿Qué es eso? Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Ya fue! Voy a cambiar el tag ¡Aleba! ¡Que se tira todo! ¡Que se tira todo! ¡Aaah! De algún te le tocó esto a su novato ¡Aaah! Encima, cara de verga Me tocó esta verga Voy a ir a cazarle a este culo ahora A mi culo este Encima, pues... ¡Ah, no! ¡Ay! Está bien, ¿no? Me tocó el teléfono ¡Ah! Lo tiró el... Sí, lo tiro Un mortero, sí Un mortero ¿Por qué? No lo quería tirar ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¡No, boludo! ¡No maricones, boludo! ¡Sí, me caigo! ¡Me caigo! ¿A dónde te caes, chaco? ¿Qué? ¡Un precipicio que te caiga cada rato, boludo! ¿Qué? Un precipicio que te caiga cada rato, boludo Cuando te caigas, Christian Unicent ¿Qué? ¡Qué? ¡Qué? ¡Mierda, rapísimo! ¡Mierda, rapísimo! ¡Ah! ¡Y lo matamos! ¡Por eso! Matamos a los... Ahora si le voy a dar juego a estos putos Me la van a apagar A ver si deje de hablar de chorizos, morcillas, salchiches y todo lo que tenga que ver con... ¡Ay! No me la van a apagar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, vamos a probar este Que coloso culiado este ¿Estás jugando el Colossus? No hay que ver ¿En el Monte Hunter? ¿Y saco? ¿Estás jugando al Monte Hunter o al Colossus? No, Colossus of the Shadow of the Colossus Ah... Si, yo también puteo cuando no pueda Es medio complicado para trepar boludo, ¿no? Te caes a la mierda Si, si, si ¡Hijo de puta! Es complicado, es hasta que le encontré la forma Porque yo... Ayer... No, las otras veces en el segundo En el primero demoré media hora En el segundo media hora también No, nada, nada Si, y yo tardé 15 minutos el primero ¿15 minutos? Nada... Si, hasta que le tomé la mano porque se revalaba el hijo de puta, boludo ¿Qué hizo? No te mostramos el pegue No te mostramos el pegue Uy... No, no lo pegue Ya, boludo, los pegue Ya, como lo... Jajaja Uy, boludo Me la ponen, me la ponen, me la ponen Están arriba del techo, boludo Ya lo vi No, necesito energía No voy a... Es una broma, boludo La concha de la lora Todavía no sé ni cómo viene el mapa este Porque no tengo flanco tirador Porque si sabía que venían Si subían ahí arriba Los agarraba con el flanco tirador Fui con la ametralladora pensando que iban a venir ahí, boludo Ah, te lo ponen, te lo ponen Porque este mapa lo... No está haciendo Ah... Ah, pero tenía... Ah, no, no Tené... Encima no tengo puntos para comprar jugadores, boludo No hay un matrimonio Todavía tenés el... El adrenalina, podésse vivir algo, hasta... Ah, vienen atrás tuya No, jugué acá Habla Qué perro, bol No, perro, somos nosotros Que estamos perdidos como una concha No sé... Sí, por eso No sé... Qué no está pasando, muchachos Antes estábamos retro, ahora no Sí, porque jugamos a otro juego y si no le juegas constantemente al juego, dejas de ser bueno. Y te volvés una verga. ¿El M16 es automático el de Depredador? Sí, sí, automático. ¿El M16 es automático? Sí, sí, automático. Ah, listo. ¿Pero qué? No, 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 no. Pinta el pochín. Está ahí. No se te va. Ay, no, 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 no. ¿Qué es eso? 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 No, solamente hay ganas para alimentar. ¿Qué? ¿No me dejes irme? Guarda que van a aparecer Bruno ahí Así que Preparate Yo me voy ahí De este costado Te voy a cagar Cuando aparezcan de ahí Me voy a pechiflar Allá hay un Ahí es donde Ahí es donde Mirá, chupame la verga Qué malo que estoy, boludo Horrible Ah, mirá No, no, no Ah, boludo Ahí lo puedo rescatar El bichito Ahí lo veo Ay, no veo nada Qué curiosidad Ah, esta Ah, este va La tienes que aclarar, oye, pero no suben arriba del techo, están rápido. Bueno. Mira como se suben arriba de los techos, boludo. Mira en cada techo, ¿está bien? ¿Mirá? Sí. Hermoso. Hermoso face. Hermoso para ellos, ¿sabes? Hermoso para ellos, ¿sabes? Bueno, vamos a meter y levantar. Vamos, vamos. Hay que meter y levantar. Sí. Vamos a meter. Vamos a meter. Vamos a meter. Vamos a meter. We going to the door. Oh my God. Vamos a meter. Transmisión Me fui a buscar un buzo porque me estaba recontra cagando de frío Ahora ¿Cómo se llama este juego? El marín que tenemos acá nosotros para elegir, que tenés que usar dos armas, una ametralladora y... ¿Te ubicás el que digo? El que también usa como tirador, que es un marín, no sé que bosta es ¿Qué está hablando? No, acá boludo, el juego es este ¿Qué estamos hablando? ¿Qué personaje? Sí, el que está con los francotiradores, que usa dos ametralladoras O sea, una ametralladora y una... Un francotirador No me acuerdo como se llama No me acuerdo como se llama Ahora me voy a fijar, a ver Ahora cuando elija ¿Qué es? Ah no, ya lo elegí yo Está depredador, la, la, la... No sé como se llama Ah, yo sé, yo sé, yo sé ¿Cómo es el que se llama? Uy, 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 uy No están disparando Están detrás tuyo, Gonza Estamos abiertos Estamos abiertos Sí Atrás mía Ay, puto Eh... No me acuerdo como se llama el marín, boludo Ese, verga, boludo El que tiene la flechita El que tiene la flechita Sí, no me acuerdo Ay, abajo tuyo, Bruno Abajo tuyo Abajo tuyo Atrás, atrás tuyo Atrás tuyo Atrás tuyo, abajo, Bruno Atrás tuyo, abajo Ahí, arriba, arriba A la izquierda Ay, bueno, ya fue Sí, sí, lo vi, lo vi Pasó de largo Un disparo no la tengo aquí, boludo No me sale el nombre, boludo Ay, te lo están dando Ufff Qué hermoso, boludo No, estamos jugando horrible, boludo Horrible Sí, horrible Lo que es no jugar a ese montón Ahí, pvp, más poco no hace que no hay juego No nos hacemos, caca. ¿Qué pasó? No puedo levantar cabeza. No hay forma. En algún momento vamos a levantar. Sin hablar. El que digo yo, que no lo puedo comprar todavía, está bloqueado. Tiene dos armas cruzadas. Una X. Ah, ese es el Ranger. El Ranger. Dispara con la cosa y en vez de pegar a la cabeza tiene que matar cualquier arma, boludo. ¿Qué invento es el juego este, pija? No sé. En vida real un disparo en la cabeza no te salva, no te salva ni a gancho. En un juego también debería ser porque las otras armas le pegan y este le tira a la cabeza y no lo mata. ¿Dónde viste eso? Estoy contra los... En muchos lados. Sí, hay un montón de juegos que disparas vos en la cabeza y no le hace nada, boludo. Qué mierda es, boludo. Qué juego, qué basen estos boludos. ¿Qué es el Suga de la torre ahí? ¿Vos tenés el Snipe de Redwatching? Sí, pero... No sé si nos... Que la van a dar, está muy elávica. Sí. Está muy expuesto, boludo. Encima me vieron de nada, boludo. Mirá, hijo de puta, todos los tiros encima, boludo. Todo, boludo. Te arregle la cagada a palo, boludo. Ay, me la puso. Estaban las tres ahí, boludo. ¿Qué? No me puedo recuperar, boludo. No, mirá, boludo. Ya que dije. No, ahora voy a comprar el Marín, boludo. El Marín. El... ¿Cómo se llama este hijo de puta? Me dijiste Ranger. Ranger. El cagador Ranger, polonga. Porque con esto no me sirve disparar acá. Acá son escenarios de muy corta distancia. Y no lo tengo, boludo, todavía. Tendría que tenerlo... Al toque, boludo. Necesito para ametralladora. No hay que ellos te caguen a palo, porque encima el único que tengo es el Franco Tirador y es ese. A ver si puedo usar el otro. Vamos a probar. Mirá que estamos. Encima no me gusta este, boludo. No me gusta. Entonces para que mierda lo elegí. Para que mierda lo elegí. Para que mierda lo elegí. No tengo otra opciones, boludo. Es cara de verga. No tengo otra opción. No es que tengo este de verga acá de ametralladora que es el Depredador. ¿Y qué hace el Depredador? No sé qué hace, boludo. Todavía no sé. Ahora lo han bajado. El Depredador antes era mucho mejor. Y son una verga, boludo. No digo que... La actualización le hicieron más pete, boludo. Eso es lo que pasa. A todo va a ser una verga, boludo. Ahí te estoy viendo, Bruno. Te estoy viendo si es que... Uy, mirá. Me están disparando. Vamos, Bruno. Me la repuso el puto. ¿Dónde está? Me están disparando. Me están disparando. Ya es tu madre. Ah, mirá dónde está el puto. No, no. Mirá, hijo de puta. Me agarrón de costado, boludo. Al francotirador maté nomás, boludo. Chupaberga acá. ¿Sabes qué necesitamos? Jugar con el equipo fete, así nos levante la autoestima y a empezar a jugar bien. Ah, sí. Hay que salir, boludo, bien. Coso 10, boludo. Prestigio 10, todos. Un equipo que ya viene jugando... No, necesito comprar el... El... No, no me sale. El marín no es, boludo. Estoy hablando con el marín. El chupaberga ese, hijo de puta. Que tiene tirador y a la vez ametrallador. Pues no puedo, boludo. Chima lo agarré con la ametralladora. Ah, bien. Sí. Lo agarré con la ametralladora, el francotirador, se la metió en el orto a la mira, boludo. Lo llené de cohetes, culiado ese. Y después me agarrón de costado, boludo. Lástima que no estaba junto. Aparte los chabones... Fijate que ni van a activar el cost. Que tranquilamente pueden ganar la partida activando el cost. Están esperando matarlos. Activan re clara los puchos. Ah, no. Ya lo mató. ¿Qué hace? ¿Qué no lo levanta? No, cuando le dispara, deja de dispararse. No, ¿sabés lo que teníamos que haber hecho? Uno ir más en conjunto y uno de un costado, uno del otro costado y ahí cerquita. Entonces vos agarrás, te mata ese, este lo mata al otro. Y lo revive. Si es que no nos matan todos. Y bueno, pero tenés más probabilidades de eliminar de esa manera a los que te están atacando, boludo. Que ir solitario y... No, por fin sacaron los cuatro putos, eso, boludo. Y este no se va, el chaboncito este del nivel 34 no se va. Yo creo que se va yo de este, también. Segundo un trozo. Un saludo. Deja. Deja. Un saludo. Ustedes. Un saludo. Un saludo.